Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo la fecha, yo diría, casi 100% seguro de la Brawl Talk Digo 100% seguro porque ahora vais a ver algún matiz Y realmente os lo traigo ya no por la fecha de la Brawl Talk en sí Que más o menos todos sabemos que está al caer, ¿vale? Hablaremos de esto también al final del vídeo Os lo traigo porque esta fecha ya estaba publicada en las redes sociales de Brawl Stars En oculto Y ninguno nos hemos enterado Y es que siempre pasa igual con Supertele Empieza a tirar pistas por todas partes Nos pensamos que son tonterías y luego resulta que no Que es de verdad, que son pistas oficiales Y en este caso vamos a retornar la foto que publicaron por el día de la madre Que diréis, Spiuk, yo espero que tiene que ver ahora Bien, pues en esta foto está la fecha de la Brawl Talk ¿Cómo os quedáis? Ala, quiero que pauséis el vídeo y que encontréis vosotros la pista Tenéis 30 minutos No, fuera bromas, vamos directamente al lío La pista está en el calendario Es que es de traca, ¿eh? Y ahora diréis, Spiuk, ¿cómo va a estar la pista en el calendario? Pues sí, está en el calendario En este calendario básicamente Que lo publicaron a principios de mes de mayo por el día de la madre Lo que pusieron fue esta pega aquí Que es de un disparo de Squeak Y que lo que daba a entender es que Squeak iba a salir el día 21 Después salió el día 20 Porque decidieron adelantarlo un día Por X motivos Que no vienen al caso ahora Daros cuenta De lo que os estaba diciendo al principio del vídeo Que os digan una fecha en una pista No quiere decir que sea 100% ¿Vale? Porque puede que pase algo Y cambien la fecha Pero bueno Si te dicen el 21 Y sale el 20 Tampoco es para armar un drama, ¿no? Las intenciones son esas, ¿no? Más o menos pues con la Brautal puede ocurrir lo mismo La fecha de la Brautal Te la están marcando aquí en el calendario Pero luego finalmente Pues yo que sé Puede que no lo hagan así ¿Vale? Este 9 que está marcado Que no pinta absolutamente nada Y... Y que tiene todo el sentido del mundo Si lo que haces es Darle la vuelta al calendario Entonces Vamos a darle la vuelta al calendario Aquí le tenemos en el Paint Que ya sabéis que me gusta mucho el Paint Porque lo primero que vamos a hacer es Para que lo veáis en una calidad decente Es... Escúchame 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 que esto Mira Esto es un 9, ¿vale? Que quede claro Y esto es un 21, ¿vale? Porque es que se ve un poco mal Es un 21 Pero si yo ahora le doy a girar Eh... Le tengo que girar 180 grados, ¿no? Entonces Lo que me va a salir Es la fecha ¿Vale? Que va a ser De verdad Que el Croquis Yo creo que es el peor que he hecho en mi vida, gente Pero lo estáis entendiendo, ¿no? El día 12 del 6 Fecha De la Brawl Tal Confirmado por Supercell Y que lo ha confirmado hace un mes Y que nos enteramos ahora Y sí Puede haber alguna variación Pero es que cuadra con todo Vamos a ver un calendario común Si nos vamos a un calendario normal y corriente Un calendario de lo que viene siendo Andar por casa Pues tenemos que aquí El día 21 Tiene que salir el nuevo pase ¿Vale? Esto no es Eh... Ningún tipo de... De Sneeping Ni de nada Básicamente Eh... Solo tienes que ir al Brawl Stars Y echar números, ¿no? El día 21 Tiene que acabar el... Tiene que salir el nuevo pase El domingo día 20 Es el fin de season Fin de temporada Como lo queráis llamar Y entonces Eh... Las Brawl Tal Que suelen salir el sábado Pues leches Tiene que salir aquí O aquí O aquí O sea, es que no hay plan B Porque El pase de batalla Tiene que ser... El nuevo pase Tienen que presentarlo en la Brawl Tal ¿No? Entonces las Brawl Tal Siempre salen el sábado Ya desde hace bastante tiempo Siempre, siempre, siempre Son los sábados El domingo no suele ocurrir nada Y el lunes se empieza con los Sneak Peek Es decir Eh... Básicamente Este fin de semana Yo creo que ya nada Porque Está el río poco revuelto Y siempre que va a salir la Brawl Tal Se revuelven las redes Gente, siempre pasa lo mismo Así que pues nos da lugar Aquí Aquí es cuando tiene que salir la Brawl Tal En concreto aquí y aquí ¿Vale? Es cuando va a salir la Brawl Tal Teniendo en cuenta que tenemos esta pista 12 del 6 Que está publicado por Supercell Pues yo creo que ya está más que claro Que aquí vamos a tener Lo que viene siendo La Brawl Tal ¿Vale? Vamos a ponerlo bien Esto va a ser una Brawl Tal Esto va a ser un día de descanso Que yo probablemente aprovecho este día de descanso Para subiros un vídeo Un poquito más de análisis de la Brawl Tal Que siempre quedan muy bien ese tipo de vídeos Por cierto La Brawl Tal la veremos en directo Como siempre Link en la descripción Aquí tendremos Sneak Peek ¿Vale? Sneak Peek El martes tendremos Sneak Peek Y el miércoles Aquí suele fluctuar El miércoles tendremos Sneak Peek Pero posiblemente También tengamos la actualización ¿Vale? Es cierto que la actualización Se puede adelantar un día ¿Vale? En medio de este segundo Sneak Peek Y retrasar otro Eso puede depender un poquito En función de los intereses de Supercell Pero básicamente Aquí tenéis ya El calendario completo De cuando van a salir La Brawl Tal Y la actualización Y todo el rollo Ahora lo único que nos falta Es saber Realmente Que es lo que va a salir La Brawl Tal Hay que tener en cuenta Que el mes de junio Mayo en el año pasado Porque el año pasado en junio No hubo actualización Fue en junio Que salió el pase de batalla Que fue la mejor actualización del año En resumidas cuentas Las dos actualizaciones buenas Son las de mayo-junio Que en este año va a tocar junio Y la de diciembre Esas son las dos actualizaciones buenas ¿Realmente tendremos este año Una buena actualización en junio? No lo sé El año pasado salió el pase de batalla Que yo creo que fue la mejor Pero claro Este año nos han metido recientemente Las Rankeds Y un montón de cosas súper interesantes Y a finales de año Nos metieron el creador de mapas Y un montón de cosas muy tochas Por lo que Bajo mi punto de vista Yo diría que no Que no toca una buena actualización Pero teniendo en cuenta el mes que es Y que luego Supercell se va de vacaciones Pues a lo mejor sí A lo mejor sí Que toca una buena actualización Así que quiero que me pongáis En la caja de comentarios Qué es lo que creéis que va a salir Y qué es lo que queréis ¿Vale? Porque hay que diferenciar Entre lo que uno cree Y lo que uno quiere Yo lo que quiero que salga Es el pase de batalla Lo que creo No sé gente Tengo muchísimo miedo Así que nada gente Muchísimas gracias a todos Por ver el vídeo Código espio en la tienda Si os gusta también este tipo de info Y nos vemos en el siguiente Adiós Chau